¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? La tecnología avanza a pasos agigantados, haciendo nuestra vida en muchos aspectos más fácil, reduciendo el tiempo de espera para los trámites, permitiéndonos realizar trámites desde casa o incluso realizar nuestras compras sin tener que salir del hogar. Por supuesto, todos estos beneficios no vienen gratis, ya que cada cosa que los usuarios podemos hacer nosotros mismos desde nuestros celulares o computadoras representa una tarea menos a realizar por algún empleado. Esto no suena mal, pues siempre es bueno tener a los equipos de trabajo relajados y no sobresaturarlos de tareas. No obstante, hay trabajos cuya naturaleza pueden ser totalmente trasladada a alguna plataforma digital, lo cual hace al personal humano completamente innecesario y en muchos casos más costoso y menos eficiente. Poco a poco la tecnología empieza a ser más capaz de realizar tareas cada vez más complejas, lo que la convierte en una competencia muy real en el mundo laboral, al punto que ya se han perdido empleos precisamente para reemplazar al personal por un complejo robot industrial o hasta por un sencillo chatbot. Hoy hablamos de 8 trabajos a los que no les queda mucho tiempo de vida. Ocupaciones que posiblemente sean tomadas por las herramientas tecnológicas, arrojando a mucha gente al desempleo. Si esta no está capacitada para competir con los robots. Estos son 8 empleos que están por desaparecer. Número 1. Agente de viajes. Pasar una hora o más en un escritorio lleno de folletos y manuales de viaje junto con un agente para elegir el mejor paquete para un viaje soñado ya no es una imagen que se vea mucho. Desde hace unos años, con la abundancia de sitios web de viajes fáciles de usar, cualquiera puede organizar sus propias vacaciones. Incluso la gente compra el boleto de avión en el mismo portal de las aerolíneas y organiza su propio viaje desde el mismo sitio web. Todo lo que necesita es su tarjeta bancaria y algunas horas libres para buscar su destino con las búsquedas de vuelos y hoteles como Skyscanner, Trivago y Opodo. Prácticamente cualquiera puede armar un viaje completo, muchas veces más barato que en una agencia de viajes, que tiene que pagar renta del local, salarios, licencias, etc. Y que para subsanar estos gastos te tiene que cobrar un poco más. Es por esto que muchos operadores de viajes se han dado cuenta de esto y están cerrando oficinas de manera permanente. Número 2. Cajeros. Se ha hablado cada vez más en los últimos años sobre la realidad de una sociedad sin efectivo, con los avances en los pagos electrónicos a través de PayPal, Apple Pay e incluso las criptomonedas como Bitcoin que se han vuelto muy importantes. Si bien no todos están de acuerdo y algunos prefieren seguir usando el dinero en efectivo para realizar un mejor seguimiento de sus gastos, la tendencia hacia el control automatizado o en línea ha ido creciendo. Con las cajas y estaciones de autoservicio que ya son un sitio común en cadenas de restaurantes y supermercados populares como Walmart, la desaparición del cajero parece ser inevitable. Número 3. Atención al cliente en bancos. Ejecutivos de cuentas y cajeros de atención al cliente ya están siendo reemplazados por las webs de los bancos y los call centers. Los ejecutivos de cuentas que ofrecían al público los productos bancarios cada vez tienen menos información y cuando uno va al banco para resolver alguna duda o en busca de algún producto, gran parte de las consultas te derivan a un número telefónico o a la web del banco. Hay veces en las que literalmente te sientan en un área de espera y te ayudan a marcar el número 01800 al que posiblemente ya marcaste desde tu casa. Desde la crisis de confianza de los bancos en muchos países y el avance de la tecnología, le queda poco tiempo al personal bancario para que pase el 100% de las operaciones a llevarse adelante vía internet. Número 4. Choferes de taxis y choferes de vehículos en general. Los avances de coches y autobuses autónomos viene creciendo a pasos agigantados. En un futuro, cuando se fabriquen los coches para ser conducidos en forma automatizada, no se necesitarán más choferes. Aunque siendo honesto, esto aún se ve un poco lejos, ya que si bien las inteligencias artificiales y arreglos de sensores son cada vez más poderosos, dudo mucho que se las puedan arreglar para llegar a su destino enfrentando el tráfico de grandes ciudades como la ciudad de México o Nueva York, donde la gente tiene una manera de conducir, digamos, impredecible. Número 5. Operadores de casetas de peaje. En muchos países, sobre todo en Europa, las casetas donde te atiende una señora para que pagues el impuesto del tramo carretero ya no existen. En vez de eso, existen pases, como el fast track o el light pass, que pagas desde antes de salir de viaje, luego pones un dispositivo tipo tag en tu auto, el cual es detectado en la zona de peaje y de forma automática te abre la pluma o barrera, permitiéndote el paso de forma prácticamente libre, evitando congestionamientos, retrasos y en general agilizando el viaje. Eso sí, a costa del trabajo de la señora de la caseta. Número 6. Intermediarios o brokers. Agentes de seguros, inmobiliarios, analistas de riesgos, asesores de inversiones, proveedores de algunos servicios que van quedando en desuso, están destinados a desaparecer. Mucho de este asesoramiento ya fue reemplazado por portales web, que pueden incluso usar chatbots para asimilar la conversación natural con un ser humano, por lo que es probable que estos empleos no sobrevivan cinco años más. Número 7. Periodistas gráficos y fotógrafos de eventos. Sí, puede ser que aún estés obsesionado con las fotos de tu boda y por eso quieras contratar un fotógrafo profesional. Gente con las habilidades, el estudio, la sensibilidad y el equipo que le permite hacer trabajos de gran calidad y que, dicho sea de paso, usualmente entregan un trabajo mejor que el de tu prima que toma fotos con el iPhone. Sin embargo, la tecnología fotográfica ha avanzado tanto y reducido tanto su tamaño que ya hay mucha gente que opta mejor por tomar las fotos y videos de sus eventos importantes ellos mismos o con la ayuda de algún familiar que saca fotos chidas con su teléfono. Número 8. Contadores. No son muchos todavía, pero ya existen varios servicios, apps y páginas web que te ayudan a hacer tus declaraciones de impuestos. Y que gracias a algoritmos y la implementación de aprendizaje máquina e incluso inteligencia artificial son capaces de calcular con gran precisión los pagos que debes realizar al fisco. Al mismo tiempo que te apoyan en la selección de facturas y comprobantes de gastos para poder recuperar un poco de los impuestos que pagas. Todo esto sin tener que confiarle toda tu vida fiscal a una persona. Aunque, claro que se lo estás confiando a los administradores del sitio web de todos modos. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te vas a dejar mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.